Muy buenas, en el capítulo anterior contratan a Holmes para que investigue la desaparición del sirviente de un hombre adinerado. También nos enteramos de otra desaparición, la del guardaespaldas de una princesa sueca que está de visita en Londres. Este caso nos lleva a los muelles en el capítulo 2 titulado la noche de sangre y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 2 La noche de sangre Puerto de Londres Menudo misterio con el que nos hemos tocado señor Holmes, quizás sea la premisa de mi próxima novela. Un único secuestro no hace una buena historia, un gato negro se ha cruzado en nuestro camino, un mal presagio. No le tenía por un tipo supersticioso doctor, esas cosas son meras fantasías, trucos de una mente débil. Sería de suponer que un médico tendría los pies mejor plantados en la realidad. A lo mejor antes de la guerra, mi tiempo en el extranjero fue difícil. Una vez me encontré con un afgano que se desangraba, al que no pude salvar. Me apretó un rosario en la mano, era un regalo, me dijo, para ganarse el favor de Dios. Después... ¿Doctor Watson? Sí, bueno, no quiero entrar en detalles, pero poco después te encontré perdido en el desierto. Estaba deshidratado y las cosas cada vez se ponían más feas. Recordé las palabras de aquel hombre, pronuncié una plegaria y coloqué el rosario en una roca. Un regalo para ganarme el favor de Dios. Y lo rescataron. Sí, me localizó un destacamento de soldados británicos. A quienes agradezco su diligencia, pues de otro modo no estaría usted aquí y yo no... no me ocuparía de este caso. Estoy seguro de que tiene otra explicación preparada, señor Holmes, pero me parece que de vez en cuando me agarre de todas formas a la transvertición. Cada cual con su tema, doctor Watson, siempre que no interfiera con mis métodos. Es decir, tenemos que proseguir, con gato o sin él. La cuestión permanece. ¿Por qué secuestrarían...? Bueno... Vale. ¿Por qué secuestrarían a Kimi-Hia? ¿Qué tenemos? Tenemos la desaparición de Kimi-Hia, que es lo que estamos... Es lo que estamos buscando. Es probable que el secuestrador de Kimi-Hia sea un marinero del puerto de Londres. Es un hombre voluminoso que calza un 46 y lleva suela desgastada. No son muchas pistas, ¿eh? Vale, esto hay que preguntárselo a alguien. Hay que ir preguntando si han visto a un hombre voluminoso que calza un 46... ...y que sea marinero. Y luego tenemos... Tarjeta de visita de Solspay. La tarjeta que se encontró cerca de la escena del secuestro de Kimi-Hia... ...tiene un texto impreso que se lee Roy Solspay, Londres. Pues yo creo que tenemos que ir ahí. Vale. Aquí tenemos quién secuestró a Kimi-Hia y dónde está Kimi-Hia. Y de esos dos daremos con algo nuevo. Primero hay que resolver estas dos preguntas. Sherlock Holmes puede preguntar a los transeúltes por una prueba. Pulsa C para abrir el libro de casos, fija la prueba y háblale a alguien. Vale. Fijamos la tarjeta de visita. Y vamos a preguntar a la gente si sabe dónde está Roy Solspay. Vale. Ha tenido suerte, lo ayudaré. El hombre suele deamburar cerca del muelle. Cerca del muelle. Bien. Pero todavía tengo que seguir preguntando. Vale. Esto es un pub, ¿no? Se llama la sirena maldita. Habrá que entrar, seguro. Un establecimiento difícilmente respetable. Los he visto peores. Billetes a Oakmont, Massachusetts disponible. El Charon partirá el próximo martes desde el muelle N2. No sé si esto tiene alguna importancia. No sé si esto tiene alguna importancia. Saludos, señorita. Espero que pueda ayudarnos. Eso se verá pronto. Vale, vamos a decirle que necesitamos ayuda para encontrar a un hombre. Mi colega y yo estamos buscando un hombre fornido de altura media con botas de trabajo. La mitad de mis clientes son así. Su descripción apenas reduce la búsqueda. Es normal. Es normal. Es lo que yo dije antes. Con esos datos van a ser... Van a ver un montón. Observar. Vamos a observar primero. Palidez, labios cortados. Mancha de vómito. Náusas matutinas. Está embarazada. Barriga, un poco hinchada. Está embarazada. Pantalones, algo apretados. La camarera se encuentra en las primeras fases del embarazo. De ahí la barriga algo hinchada y los indicios de náusas matutinas. Los labios cortados y la cara pálida indican una carencia de nutrición. Intenta ocultar la barriga hinchada con pantalones que le quedan demasiado estrechos. Eso es la primera. La segunda es que no es consciente de que está embarazada. La camarera se encuentra en las primeras fases de embarazo. Bla, bla, bla. Lo mismo de antes. Está claro que aún tiene que enterarse de que está embarazada ya que sigue llevando su ropa de siempre. Que ahora le quedan demasiado ajustadas. Es que puede ser... Es que... Puede ser las dos cosas. Pero bueno, yo voy a decir que intenta ocultar el embarazo. Está encinta. La ropa ya le aprieta y pronto no le cabrá. ¿De cuánto está? Yo pensé que lo había ocultado mejor. ¿Cómo lo ha sabido? ¿Es usted médico? Por así decirlo. No lo es, aunque tiene el ego de uno. Mi disculpa, señorita. ¿Necesito ayuda? ¿Cómo lleva las mañanas? ¿Ha estado bebiendo agua suficiente? Estoy bien, gracias. Preferiría no discutir mi estado y que no se supiera. No sé por qué no quiere que lo sepan. A lo mejor porque si no la despiden. Puede ser. Vale, sobre el incidente del puerto. He oído la historia de la reciente explosión en el puerto. ¿Qué sabe? Algo explotó en la bodega de un barco y que se hunde terrible con flagración. El cielo se puso rojo de humo hasta por la mañana. ¿Dónde ocurrió exactamente? El barco se hundió junto al tercer muelle, al lado del astillero. Proporcionar pista. Vamos a darle la tarjeta de visita. ¿Le es familiar a un tal Roy Solsby? Roy Solsby, bueno. Conozco ese nombre. Pero no es uno de mis clientes habituales. Supongo que trabaja por aquí cerca. Pues lo único que sabemos es que suele deambular cerca del muelle. No sabemos más. Y lo de la camarera que está embarazada. No tengo ni idea si importa o no importa. Vale, esta puerta va a dar a dónde. A la exterior. Y esta también, ¿no? Tres puertas. Vale, no me va a ayudar. No me va a ayudar. Porque está... Sí, todavía estaba fijada la pista, así que... No, este no sabe. Es que yo creo que deberíamos ir ya... Al muelle. Tenemos un mapa. Creo que si estoy aquí... Que no estoy... No estoy muy seguro. Si esta es la calle, solo es seguir. Y el muelle estará aquí. ¿Puedes satisfacer mi curiosidad? No, señor. No sabe nada. Vale, aquí tenemos aquí... El estar de Gibraltar busca carpintero y marinos capaces. Escribir al capitán... A chap. Oficina del correo de Lidenhall Street. Tartel de Persona Desaparecida. Tartel de Persona Desaparecida. Auxilio. Gilbert lleva desaparecido una semana. Por favor, avisar si le ves. Preguntar a Daya en Poblado de Chabola del Puerto. Harapo rojo en la entrada de la casa. Y me lo he llevado, eh. Pues habrá que preguntar. Se necesitan a hombres fuertes para trabajo honrado. Solicitar información en el PAF los miércoles. Vale, otro que no sabe nada. Bueno, esto no es donde yo estoy. Y en el mapa no está donde yo estoy. Así que no tengo ni idea de por qué camino estoy ahora mismo. ¿Es esto familiar con ti? Claro que lo sé. En resumen. La gente dice que es posible que el señor Solskjaer haya ido a ver el barco que explotó ayer cerca del tercer bueye. Pues mira, ya tenemos algo nuevo. Ya sabemos dónde está. En el tercer muelle. Pero en el mapa no dice nada de primer muelle, ni segundo muelle, ni tercer muelle. Así que... Bueno, hemos visto... A ver. Aquí hay un 1 y un 2. Puede ser que estos no sean el primero y el segundo. Y este tiene que ser el segundo muelle. Aunque no lo pone tampoco. Tampoco. Debería de haber un cartel aquí que diga cuál es cuál. Pero bueno, digamos que estos dos son el primer y el segundo muelle. Y digamos... Que estoy aquí. O sea, el tercero tiene que estar un poquito más adelante. Sí. Y este es el barco que he visto ahora. Vale. Al menos ya sé dónde estoy. Este barco de aquí... Es este que está aquí. Solo hay que rodearlo. Y este tiene que ser el tercer muelle, seguramente. Mal Dalton jura que vio fantasmas en el almacén 2. Los policías incluso fueron allí. Debe de ser serio. Nuevo caso. La casa encantada. Esto es un caso secundario. Ojalá pudiera ser ayuda, pero no. Vale, no le puedo... Siquito. El depósito encantado. El depósito 2 del puerto fue sometido a una búsqueda por parte de la policía tras una denuncia de fantasmas. Vale, si les pregunto sin tener la pista seleccionada, ¿qué pasa? Nada, no me dicen nada. Vale, ¿dónde estará el depósito 2? Vale, si selecciono el depósito encantado. ¿Me dirán dónde está? No. Dice que no sabe. No. Ah, mira, aquí está. Este es el muelle 3. Pero vamos a dejar este, que es el caso principal, y vamos a intentar resolver... Tenemos dos casos secundarios. El de la persona desaparecida y el del depósito encantado. A no ser, a no ser, que este de la persona desaparecida también tenga que ver con los otros dos desaparecidos. Almacenes. Vale. Ah, mira esto. Tiene que ser este sitio. Hay un policía y pone dos. Buenas noches, agente. Tengo entendido que la gente habla de fantasmas en este almacén. Chismorreos todos ellos. Una anciana vecina vio en mitad de la noche unas luces y formas fantasmales. También escuchó música. Resulta que este fue el almacén del abuelo Kujak. Poseía un negocio con utilería teatral para espectáculos de miedo. Entre bueno, daba un poco de miedo, pero creo que seguramente eran chavales haciendo el tonto. ¿Le importa si echa un vistazo adentro? En absoluto. Es como Madame Tussard. Solo que peor. Estaré patrullando por el pub el resto de la noche. Condenada explosión. Buenas noches. Estaré patrullando por el pub. A ver, podemos entrar. Unas luces de colores y una sábana. Un artefacto eficaz. Todavía funciona. Hay huellas en el suelo. Mancha, mira, hay huellas hasta en la pared. Fósforo usado recientemente. ¿A dónde va esto? Huellas verdes florecentes secas por todo el suelo, las paredes y hasta el techo. Sí, llega hasta el techo. Vale, aquí ya vemos que puedo usar la concentración. Pero vamos a dejar eso para después. No hay marcas ni etiquetas. Parece un producto a granel. Botellas de varias formas y tamaños. Detecta la mezcla de productos químicos y aromas. Vale, ya tengo el segundo. Ves, tengo el segundo de cuatro. Abrieron el ataúd y dejaron marcas. Y este será el tercero, supongo. Un olor a hierbas con una base etílica. ¿Licor? Están transportando licor ilegal. Y para que la gente se asuste... Están haciendo como si fueran fantasmas, no sé. Vale, ¿qué falta? ¿Qué falta por mirar aquí? Falta uno. Había una caja en el ataúd. La sacaron hace poco. Falta uno. Falta uno. Falta... Ah, tiene que ser esto. Una cartilla pequeña dejó estas huellas. Ya está, ya están los cuatro. Es muy probable que sea el fantasma que la anciana vio por la ventana. Bien, ya tenemos los cuatro. Ahora hay que resolver. Creo. Una bota. Alguien se divirtió. Sí, cogió la bota con las manos y se puso a hacer estas huellas. Falta por mirar esto. Inspirado en la leyenda de Sleepy Hollow. Hay una bota con pintura verde florecente en la suela. En medio de las instalaciones hay una carreta con la estatua de un jinete, al parecer inspirada en la leyenda de Sleepy Hollow. En el suelo cerca de la carreta hay unas marcas estrechas probablemente de una carretilla pequeña. Y esto es un error del juego. Esto no debería estar aquí. Dentro de una carreta hay un ataúd. Está manchado con un líquido con un olor a bebida espirituosa espantoso. Hay huellas de manos florecentes en la tapadera del ataúd como si alguien lo hubiera abierto. Dentro hay unas marcas rectangulares visibles y astillas. Todos los estantes del mueble están repletos con cajas, pero hay uno que está vacío. Hay una botella que suele sale entre todos los productos químicos que no tiene marca ni ningún tipo de cartel. El fallecido dueño del depósito tenía un negocio de atrezo del teatro. Se puede encontrar al jefe de policía en el pub, la sirena maldita, cuando finalice la búsqueda en caso de necesitarle. Vale, eh... ¿Cuál es el orden? Vale, lo mismo de antes. Eh, botellas... Estaba mezclando algún tipo de producto. Hueco vacío, cajas extraviadas. Vale, se llevó las cajas... O... O fue a caballo o no. No puede ser. O sí. No, no puede ser porque... Las huellas estas son más anchas que estas. Estas son pequeñitas. Así que se las tuvo que llevar en un carro pequeño. Entonces, ¿qué tiene que ver el ataúd? Sí, lo hizo con la mano o... O lo hizo caminando, no. Obviamente no. Lo hizo con la mano. Bueno, este estoy seguro. Pero no tengo muy claro el resto. Porque aquí yo creo que es este. Porque había alguien dentro y está la huella de la mano. Alguien preparó productos químicos. Usó estas cajas para llevárselos en un carro. Y el carro tiene que ser pequeño porque coincide con las huellas. Creo que este es el correcto. Pero no entiendo muy bien... ...qué es lo que se ha llevado. ¿Y por qué se ha metido aquí dentro? No lo tengo claro. Voy a validar. No, hay una que está mal. Esta está mal. Alguien jugó con fósforo para crear la ilusión de fantasmas o ectoplasmas. En realidad estaba aquí para mezclar algunos ingredientes y preparar algún tipo de solución. Luego cogieron una caja escondida dentro del ataúd... ...y salieron por la puerta con una carretilla pequeña. Vale, pero sigo sin saber el qué. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué mezclaron? ¿Y qué se llevaron? Aquí mezclaron algo y se lo llevaron. No sé para qué. Vale, pues esto está resuelto. Voy a ir al pub y decirle al policía... ...que está resuelto. ¿Puedo salir por aquí? No. Tengo que ir para atrás. No, 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 no. No, no, no. Uy, yes. ¿Hay una nota ahí? No. ¡Fuck! ¡Fuck! No, me he metido por donde no era Esas notas que están pegadas Ya he visto dos Tienen que significar algo El pecto cerebro eléctrico del doctor Tippett Medicina del futuro patentada Espérate, tiene que ver esto con lo que estaba creando Una fórmula única que ayuda con el vértigo La debilidad, la tos, el dolor de muelas, los pulmones y el asma Fortaleza y felicidad para todos los pacientes Por una fracción del precio de otras medicinas patentadas Resultado garantizado Solo con ingredientes naturales ¿Tendrá que ver esto con lo que estaban mezclando en el otro lado? Vale, este no es No, debe estar adentro No, no está aquí Entonces sí es este, ¿no? O el caso no está resuelto Cuidado que el caso no está resuelto Yo creía que era esto y ya está Pero no Watson afirma que estos productos pueden arrastrar lentamente al paciente hasta la muerte Vale, tengo que fijarlo Y... ¿Y eso qué era? Eso era preguntar a las personas de alrededor Quizá lo que tenía que haber hecho es... Salir por la misma puerta que salió el carro Y seguir las huellas Bueno, es aquí donde encontré la botella esta Ah, entonces esto sí soy... Ah, no Esto es... Viaje rápido Entre zonas Vale, pues ya está Es el viaje rápido A ver ¿Me puede salir por aquí? Creo que a partir de aquí Ahí está Ahí está, lo sabía A partir de aquí puedo ir siguiendo el rastro de las huellas que dejó el carro Por aquí Y aquí es donde encontré Justo aquí es donde encontré la botella Vale, pues ya está Ya hemos enlazado Es el mismo caso La botella es el mismo caso Vale Vale, está aquí Y no veo que vaya a ningún sitio A no ser que simplemente me lleve hasta la botella Y nada más Vale, yo creo que me lleva hasta la botella Y lo demás es preguntar ¿Pues claro que lo sé? En resumen Se puede encontrar el Tecto cerebro eléctrico del Dr. Tippin en los poblados de Chabola Se dispensa en un patio A los enfermos y a los afligidos En un patio De él Estos almacenes Las chabolas ¿Dónde están? ¿Estarán aquí? ¿O aquí? ¿Puedo ayudarme? No, esta no sabe No, no sé Casi no ha habido peces en los últimos meses Aquí está Este es el poblado de Chabolas ¿Dónde estamos? Aquí Es toda esta zona Entonces, ¿para qué sirven estas líneas? No lo sé Vale, en el poblado teníamos dos cosas Teníamos El El caso de este El de Pecto cerebro eléctrico Y teníamos Aquí ¿Qué ha desaparecido? Hirbes Preguntar a Daya En el poblado de Chabolas Tiene un harapo rojo En la entrada de la casa Pues si encuentro Bueno, no sé No sé si mezclar dos casos Vamos a ir uno en uno No puedo ayudarle No puedo ayudarle No sé si alguien me va a ayudar O con ¿Hay algún médico? Aquí hay un hombre muy enfermo Parece que esa gente va a necesitar mi ayuda Otro caso La marea plateada Otro caso secundario Hola Este es el Dr. Watson Voy a mirar Ah, mira A ver A ver Este es otro caso Voy a dejar a este tío tirado ahí Que se muera Me da igual No se va a morir Pero es que no quiero mezclar casos Voy a terminar con el de El pecto cerebro eléctrico Aquí ¿Dónde estamos? En un hospital de campaña Es aquí Donde Este es el carro La carrería de almacén 2 El paciente tiene una temperatura alta Y le falta el aire Esto va a ser Por culpa de estas porquerías Ya verás Puedo oír que el paciente sufre con sus pulmones Observar Ya verás que este tío no es médico niente Cara de bebé Muy joven Casi médico Receta de remedios caseros Es un libro Que se llama Casi médico Polvo de brillo Tiene fósforo Yarlatán O curandero autodidacta No veo la diferencia La verdad Parece que el hombre Es demasiado joven Como para haber terminado Los estudios de medicina Y por tanto No puede afirmar ser doctor Tiene las manos manchadas De fósforo Seguramente por el atrezo Del depósito Lleva un libro de medicina Casera Está intentando Ganar dinero rápido Explotando con ingenuidad Y la desesperación A las personas O la única diferencia Es que Puede que tenga Buenas intenciones Pero estas dos Sustituyen a la ignorancia Pues eso no lo puedo saber No, yo creo Que es un charlatán Buenas noches señor ¿Es usted el caballero ¿Es usted el caballero que vende Esa intrigante bebida Tecto cerebro? Buenas noches caballero Soy el doctor Thomas Tippett Y si Soy su orgulloso inventor Y proveedor Mentira ¿Es usted médico? Parece sorprendentemente joven Soy autodidacta Ayudo con mi medicina A la gente necesitada De estos lares ¿Ayudar en el sentido De llevar a la tumba? Eso es injusto señor Las virtudes de mi invención Son calmar los nervios De tener tos Debida a la niebla sin fin Y ayudar a los niños a dormir ¿Su bebida ha sido analizada Por sus colegas O por alguna autoridad médica? Yo soy médico Y parece que usted Está jugando Con las vidas de la gente Gente que ha depositado Su confianza en usted La gente necesita ayuda Y las medicinas son caras Mi fórmula ayuda Y es barata El producto se dispensa Aquí únicamente Así que la dosis Y el uso Están controlados He estudiado Otras medicinas patentadas Contienen un sustrato Dañino o inútil Y se venden en tiendas Y farmacias respetadas Vale Como los demás Lo hacen yo también Se da cuenta De lo que hace Está jugando Con la salud de la gente Usted es médico Échale un vistazo A mi producto No hallará mercurio Radio Litio Ni ninguna de esas Sustancias tóxicas Ahogadas en alcohol Y vendidas libremente Por supuestos Profesionales de la salud Puedo mostrarle Cómo trabajo Déjenme ayudar a la gente Watson ¿Qué opinas de la situación? Yo no estoy seguro Las medicinas patentadas Pueden ser un flagelo Sí Pero no está del todo Equivocado en la práctica ¿Por qué la mancera Encantado? Bueno Nadie lo usaba Y la gente teme a los fantasmas Se mantenía alejada Hasta hoy Lo que yo hago No es del todo legal Pero sí ayudo a la gente Pues yo no lo tengo tan claro Pero si antes El doctor Watson Dijo que A ver ¿Dónde estaba? Watson afirma Que estos productos Pueden arrastrar Lectamente al paciente Hacia la muerte Si lo dice Es que No cura Y si cura ¿Por qué dijo eso? Vale Hay una clase de hospital Esto ya lo hemos visto Esto también lo hemos visto Thomas Tippett Está distribuyendo Una cura propia En los habitantes del puerto Parece que se ha puesto La misión De ayudar a los necesitados Se puede informar A la policía De las actividades De Tippett O se puede dejar Que ayude a los demás Aunque sea con defectos Claro Pero todo depende De si realmente ayuda O no No lo tengo claro Vale No sé qué hacer Aquí ayudo Hasta 50 personas Cada día Está funcionando Vale Esto de En el poblado de Chabola Del puerto Alguien llamó a un médico No sé si es otro caso nuevo ¿Dónde están los casos aquí? No No hay una lista de casos No, parece que no No sé si es otro caso nuevo O tiene que ver con este A lo mejor Ese hombre que está ahí tirado Es por culpa de la medicina Así que vamos a visitar A este que está aquí Tesoros recién Desenterrados Al parecer Todo acaba en el río Es bueno que esta gente Saque algo de ello El agua tiene un curioso Tinte blanquecino No, esto no va a tener Nada que ver con la medicina ¿Eh? Piel descolodida Ampollas Fases iniciales De necrosis El sujeto está hiperventilando Tiene la cara pálida Y las pupilas dilatadas ¿Qué opina de esto, doctor? Todos los signos apuntan A una intoxicación aguda Posiblemente por productos químicos No voy a sacar ninguna conclusión aún Vale, pues lo tenemos aquí Es un caso nuevo Me da miedo Será mejor buscar la fuente De la contaminación Aguas arriba Este es otro caso diferente ¿Y con este qué hago? No sé qué hacer con este A ver Si hablo con Watson Me dice algo Ni idea Ni idea Voy a seguir con el otro Y ya tomar la decisión De si Acusar al médico Bueno, al supuesto médico O no Un montón de comida podrida Conlleva peligros Pero no del tipo que presenciamos Vale Vamos a seguir Río arriba Repugnante Lleva semanas descomponiéndose Si ese fuera el origen De la enfermedad Habría empezado mucho antes Que hace unos días Vale Pues este no es El canal pasa por debajo De los edificios Necesitamos encontrar Otras secciones abiertas Para continuar nuestra búsqueda Vale O sea Estamos No tengo ni idea De dónde estamos Ah, sí Estamos por aquí Aquí estamos Aquí hay un puente Que es ese puente Que vemos ahí Y aquí pasa por debajo Pero no vemos Dónde sale Ah, sí Sale por aquí ¿Y esto? O sea De repente Entra en una casa Hola chiquilla Aquí es donde puedo encontrar Es usted Leyó el cartel Ah ¿Sabe dónde está Mi hermano Hirbeth? Este es otro caso Por desgracia No, aún no Vale Me he liado Con otro caso Otra vez Quiero salir de aquí Volver después Ya sé por lo menos Sé dónde está Quiero hablar con Daya ¿Está por aquí? Mi madre enfermó Después del calor del fuego Mucho humo rojo No podía respirar Así que la llevé al médico Ahora está Estoy a cargo ¿Dónde fue visto Tu hermano Por última vez? Trabaja en un almacén Ese hombre Roy Solskine Le dio el trabajo Le pagó Un cuello Un collar Vale Es que no sabe hablar muy bien Por eso está No está del todo bien escrito Lo que él dice ¿Dónde está ese collar? Lo dejó cerca del santuario Traté de venderlo Para comprarle medicina A mamá Pero nadie quiso comprarlo Bueno, mamá no Pone a ama Pero el chico este No habla muy bien ¿Cómo describirías Este tal Solskine? Muy grande y fuerte Tenía un ojo Que daba miedo Que daba miedo Como si estuviera Hecho de metal Vale Este caso también Tiene que ver Con la desaparición De Con el caso principal Luego vuelvo Estoy liando Todos los casos Pero es que a lo mejor Tienen que ver Vale Entonces Ten Se acaba aquí Y sale por aquí Yo aquí ya he llegado Puedo incluso usar El El viaje rápido Vale Y el río sigue por aquí Desechos humanos A pesar de parecer peligroso Dudo que pusiera Casaur Un envenenamiento Tan agudo Eso no es Esta tubería Elimina las aguas residuales De una fábrica Un posible culpable Pero habría causado problemas Hace mucho tiempo Sigamos Tampoco No veo ninguna otra fuente Importante de contaminación En esta sección del canal Tal vez en otro lugar Pues sí Por aquí sigue Entra por debajo Y sale por aquí Y va a estar en esta zona Vale Para llegar Tengo que rodear Esta fábrica Y llegar hasta aquí Vale Creo que me he liado A ver Me he metido Porque no era Debe que ser por ahí Porque es donde termina el río Meterse a la izquierda El río termina aquí Así que tiene que ser por aquí Aquí hay unas escaleras No sé dónde estoy Estoy aquí otra vez Ahí está el río Y aquí hay algo Va a ser esto Fenol Propiedad de Spade Chemicals Fenol Una sustancia peligrosa Usada a menudo Como desinfectante Procedente de Spade Chemicals Nota a un empleado Brian Nunca cargues el carro Con más de la mitad Del peso De Dani Cascanueces O más de 90 kilos De una vez Hizo el flamenco mexicano Con Joshua Y la pobre No ha estado muy bien Desde El carro Eso es Joshua Se cumplió hace tiempo Además El barco de Barbados Pidió una tonelada De frenal Así que démonos prisa No entiendo Esta frase de arriba Hizo el flamenco mexicano Con Joshua Esto no lo entiendo Pero primero Vamos a mirar A ver Qué conclusión Le saca Tiene que haber Algo más Tiene que haber Algo más El pez Las escamas De los peces Se han descolorido Qué desastre Vale O sea que aquí Hubo un accidente De un carruaje Y cayó todo Pero vamos Rompió hasta la valla Se me está diciendo Que estoy aquí Yo creo que no A ver No estoy ahí No sé en qué parte Del mapa estoy Pero no le tiene pinta De estar aquí Porque aquí hay una Aquí hay una vía De tren ¿Será esta? Pues sí estoy ahí Sí estoy ahí Estoy aquí Vale Miremos Rastro de carreta Por la presión Del peso Se cayó De costado Y luego aquí Derribada la fuerza Hace poco Un accidente de carrería Reciente Vale Esto ya lo hemos visto Que las tuberías De las fábricas No fueron Pero ya sabemos Que fue el accidente De carruaje Vale Esta pista Hay que marcarla Como dice aquí Preguntar Y encontrar Supongo que habrá que encontrar Spade Chemicals Para echarle la culpa A ellos Entonces ahora Hay que preguntar ¿Dónde está Spade Chemicals? Claro que sí El edificio De Spade Chemicals Se titula En el depósito 5 Depósito 5 Vale ¿Cómo puedo distinguir Cuál es el depósito? 1 2 En el mapa No está 3 ¿Puede ser esto? 4 11 No 11 no Me he pasado 12 Vale Aquí está el 4 6 Vaya hombre A ver 3 4 6 El 5 Debería estar aquí ¿No? 7 A no ser que no sea eso Pero yo creo que sí Vale No me quiere ayudar Y no puede estar muy lejos Vale Este es el 2 5 Va a ser ahí Ahí está Spade Chemicals Es ahí ¿Y esto es un policía? No Barriles de fenoles de su empresa Terminarán en el canal Ha invitenado a la gente Tendrá que limpiarlo adecuadamente De lo contrario Informaremos a las autoridades Que Llamaremos a la brigada de limpieza inmediatamente Espero que esto quede entre nosotros Un representante de Spade Chemicals Prometió hacerse cargo de la contaminación Los chicos de la calle Siguen esperando las instrucciones Vale Pero aquí me sigue diciendo Que tengo que Siguen esperando las instrucciones Tengo que encontrar entonces A los chicos Aquí dice Los chicos de la calle Siguen esperando sus instrucciones Tengo que dar Tengo que decírselo yo A lo mejor Los chicos de la calle No sé quiénes son No sé quiénes son Hay que hacer ahora No, no, no. No sé qué hacer. Los chicos de la calle siguen esperando las instrucciones, pero... ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Puedo pedirte por tu asistencia? No, este no me dice nada. Tampoco puedo entrar. Por aquí tampoco. ¿Será que tengo que decírselo a los mismos que tuvieron el accidente? Vale, si fueron por aquí, a lo mejor hay que seguir las huellas del carro. Buen noche, ¿verdad? No. No. Vale. Vale, el carro se estrelló aquí. Ya habiendo notas en todas las paredes y en las puertas, eso será de otra cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y este es el del médico Que o puedo avisar a las autoridades O pasar A ver, ¿dónde estaba el hermano? Ah, aquí, esta es la... A ver Un hombre fuerte con un ojo de metal Yo no tengo muy claro lo del médico Que esté ayudando Vale, vamos a mirar Aquí había el primer pago Que era... Dejó un colgante que se supone Que es el primer pago en el altar Vale, pues aquí tiene que estar Extraño a Gilbert ¿Cree que estará bien? Vete tú a saber ¿Qué más? Este es el colgante Este colgante barato parece de plata Pero es de estaño Normal que el chico no pudiera venderlo Claro, si es más falso Debería haber ayudado a Ama a poner carteles Si no hubiera estado tanto tiempo en el humo Tal vez no estaría enferma Lo siento por mi inglés Me esfuerzo pero las reglas no tienen sentido Es estúpido Pues sí, la verdad que sí Vale, ¿qué me queda entonces? Es hablar con alguien Vale, si lo necesito Trabajaré para mantener a mi familia Como mi hermano Tenemos que hablar con alguien ¿Pero con quién? ¿Cómo puedo ayudarme? Puedo intentar Trabajar a alguien Aquí no hay nada más, ¿no? No lo he mirado Bueno Afirma que su hermano Gilbert Desapareció después de que Roy Solskine Que es el que estoy buscando Vale, pues este caso Y el primero El principal Están relacionados Así que Tengo que encontrar Al tal Solskine Que Que dice que Probablemente Tiene el muelle 3 Que explotó el barco ayer O sea que vamos al muelle 3 Ahora sí Vale, a ver Cómo se llegaba ahora A los muelles Por ahí no Por el puente Tiene el muelle 3 Aquí está Muelle 3 Y ahora hay que encontrar Al tal Solskine Que parece Que ¿Dónde estaba? Es un hombre voluminoso De que calza un 46 Y lleva suelas desgastadas Un marinero Y ya sabemos Que eso no es muy Ah, bueno Aquí hay un ojo Dijo Dijo que tenía Un ojo Un ojo de metal Muelle 3 No No May I ask For your assistance No, sir Moskva Moskva Suena como si este barco viniera del este Apuesto por un cigarrillo tirado A una cerilla desechada Un lanzamiento descuidado Y boom Este es el barco Que explotó ¿Es este? No es Teodumor, hombre Adiós ¿Es usted Roy Solskine? No ¿No tiene un ojo de metal? Perdón, sir Estoy buscando a Roy Otra vez No, sí Soy Roy No tiene ningún ojo de metal No puedo ayudarlo A encontrar a su tío O a quien quiera que haya perdido Le hace pensar que iba a preguntar Por alguien que hubiera desaparecido Es usted la cuarta persona En preguntármelo esta semana Solo porque trabaja en el puerto No significa que me acuerde De todo lo que ha pasado por aquí Vale ¿Qué hace aquí? Aquí es donde se hundió el barco El otro día Estoy intentando planear Cómo sacarlo ¿Quién más ha preguntado Por algún desaparecido? Había una extranjera No me quedé con el nombre Pero hay carteles Huellos colgados por todas partes Es la madre Ya me ha molestado dos veces Pero sigo sin saber nada Y esa mujer se encuentra en Ni idea No hablaba más que un galimatía ¿Por dónde iba? Observar Vamos a observar primero Metro 67 de altura Este tío no es el Solsby Muchas manchas de tinta De sello Reloj de bolsillo Wildham Impecable De oro macizo Este tío tiene pasta Sin notificación Sin tonificación muscular No está fuerte Es que este no es Es de sangre inglesa Mide metro 67 Y es de complexión media Su falta de tonificación Buscular indica Que no es fuerte El señor Solsby No parece que sea El secuestrador De Kimi-Hia Ah pues sí que es Pero no es el secuestrador Entonces La palma izquierda Tiene varias manchas De tinta de tinta de sello Algunas letras Siguen siendo visibles HMQs Algo Al parecer El señor Solsby Trabaja en aduanas Tiene un flamante reloj Wolfham Hillside Nuevo en el bolsillo Solo un agente de aduanas corrupto Se lo puede permitir O es un ladrón No se puede permitir algo así Por lo que será robado Pues Por el sello Podríamos decir Que es un agente corrupto Proporcionar pistas Vamos a darle Este por ejemplo El colgante No Porque dice El chico nepalí Afirma que Roy Solsby Le dio el colgante A Gilbest Que raro Que él no diga nada De esto Marea plateada Esto no es El testimonio Del chico Me han dicho Que contrató usted Al hijo de Daya Gilbest Justo antes De que desapareciera Su hermano También me ha dicho Que usted tiene Un ojo de metal Que le parece Dígale a ese diablillo Que deja de inventarse cosas Pues que sí No tiene sentido Lo que está diciendo La tarjeta de visita ¿Ha visto usted esto antes? Mi tarjeta ¿De dónde la ha sacado? Del escenario del crimen Cerca de Baker Street Que debo añadir Tiene relación Con el secuestro De un joven Alguien la ha usado Sin mi permiso Como si no iba a acabar ahí Vale Yo creo que este hombre No tiene culpa de nada Creo El señor Solvay No sabe nada De las recientes desaparecientes Que no tiene nada que ver No es ni tan alto Ni tan fuerte Ni tiene un ojo de metal No es él Vale El señor Solvay Afirma que una mujer extranjera Le preguntó repetidamente Acerca de la desaparición La mujer extranjera La preguntó repetidamente Es la que colgó los carteles Vale Ya está pensando en cenar La explosión del barco Bloqueó la mayoría Del tráfico en el puerto Supongo que estaré Un tiempo sin trabajo Me pregunto por qué La gente estará desapareciendo Vale Es que lo único que me queda Es el tefinorio Del chico nepalí Que por qué ha mentido Volvemos a hablar con el chico Bueno Espérate Espérate Desde aquí Se puede seguir No No se puede seguir Ninguna pista Voy a volver a hablar Con el chico Es que es lo único Que se me ocurre Mal Dalton Swear She saw Ghosts In the warehouse May I ask For your assistance Sorry sir Can't help you The coffin Won't go away And the doctor Is too pricey Amma is gone And Girves too So I will be staying here No No me dice nada No se que hacer Lo único que se Es que un hombre fuerte Con un ojo de metal Contrató al hermano Ya está Y la madre Es la que está pegando Estos carteles ¿Puedo preguntarte algo? No creo que Si alguien aquí Ya sabe la respuesta Debería preguntar A alguien más Por aquí Vale Si doy vueltas Por aquí A ver si encuentro Alguien Con esa descripción May I ask For your assistance As much as I'd like To help you I know nothing About this May I ask For your assistance I don't think Anyone here Knows the answer You should ask Someone else O seguir Claro pero seguir Seguir como sabe Seguir las notas Pero como se sabe Que nota es la siguiente Hasta encontrar a la madre ¿Có? Sí Of other Co inclinations ¿Estas en cuenta? Vale, es que hay una nota. Y ahí hay otra. Y ahí hay otra. Vale, ¿y si tengo suficientes pistas? No, ¿dónde está aquí mi giga? Yo creo que no tengo las pistas. ¿Y quién secuestró? Pues entonces sé quién no lo secuestró. Vale, son tres verdes. Hala, acerté tres sin querer. Tres verdes. Y uno de estos. Y uno amarillo. Falta uno azul. ¿Cartel de personas desaparecidas? No. Falta uno. Que todavía no he descubierto. ¿Dónde está aquí mi giga? Ni idea. Me falta un dato. Me falta un dato. Do you feel like a meat pie? Vale, aquí hay otro cartel. Mar Dalton swear she saw ghosts in Warehouse 2. Y esto es... Vale, aquí no estaba el fantasma. Vale, pues no sé qué hacer. Voy a ir al pub... ...y voy a denunciar al supuesto médico. Y el resto es preguntarle algo a alguien. Su madre, Daya, se encuentra en la... Ah, en la clínica. Espérate, eso no lo había... No me acordaba de esto. Está en la clínica. A ver... ¿Está aquí? ¿La madre? Bueno, no está aquí. No está aquí. A no ser que esto no sea la... No sea la clínica. La clínica no se va a pasar. Y el doctor es demasiado precioso. ¿Estás capaz de ayudarme? Quiero que me pueda ser de ayuda. Pero no puedo. Lo siento. Excuse me, solo una pregunta. No puedo ayudarte con esto. No puedo ayudarte con esto. Oh, I'm sorry, but I don't know anything. Vale. A ver... ¿Hay señales de fantasmas? ¿Mentir o denunciar a Thomas Tippett? Es que no lo sé. Según el doctor Watson... Eso es veneroso. Pero el médico dice que ayuda. Nada, lo voy a denunciar. Agente, me llamo Dr. Watson. Un hombre llamado Thomas Tippett... ...ha abierto un hospital de campaña cerca... ...y está vendiendo allí medicina ilegal. Está usando el almacén 2 para sus productos de contrabando. Deténgale, por favor. Sabía que era un engaño. Los fantasmas de verdad no tienen ese aspecto. Me encargaré de este bandido ya mismo. Caso completado. La casa encantada. ¿Qué tiene que ver en todo esto la camarera? ¿Conoce a alguien con un ojo metálico? Incluso le he visto. Sucio Somers se llama. Un patán despreciable con una bola de plata en lugar de ojo que le falta. Ah, vale. ¿Dónde está Somers? Se habrá listado en un barco. No soy quien para expir a todos, mucho menos a él. Vale. No sabe dónde está. Mi consejo, aléjese de él. Proporcionar pista. ¿Qué le podemos enseñar a esta mujer? Nada, nunca he oído hablar de esto. No. El cartel de personas desaparecidas. Una extranjera me pidió que lo colocara. Los he pegado por todo el puerto. Ah, ha sido ella. ¿Dónde puedo encontrarla? A ver si encontramos a la madre. No. Era difícil entender lo que decía. Pues nada. Nada, no tenemos nada. Bueno, sí. Ah, espera, espera. Que a lo mejor ya tenemos... Falta uno verde. Decimonio de la camarera. Ah, no. No, aquí no. Quien secuestra aquí mi gía va a ser el tal Solskvae, que no se llama así. Se llama... No, no lo vamos a encontrar. Ahí está. Este sí. Somers, el sucio, es el secuestrador. Ese. Parece que Roy Solskvae puede que sea el cómplice de Somers. Vale. Entonces, si es el cómplice... Vamos a hablar con él. O sea que todo el rollo este era... Que tenía que venir a hablar con la camarera. Y lo de la madre de... Bueno, puede que lo encontremos ahora a la madre. No, 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 no. Gracias por ver. Entonces está el tal Solsby que tiene algo que ver con todo esto Yo creía que no tenía nada que ver, pero sí A ver tú ¿Qué estás mirando? Confrontar Señor Solsby, sabe más de lo que dice ¿Qué le hace decir eso? Pues... ¿Cuál es el delito y quién lo ha cometido? El delito es el secuestro de Kimi Gia Un hombre llamado Somers, el sucio, ha estado involucrado en unos cuantos secuestros recientes en todo Londres Empleó su nombre como coartada ¿Cómo? ¿En serio? Pero eso no significa que yo estuviera involucrado Tiene razón, tiene razón Pero... ¿Cuál es la relación de Solsby con el delito? Pues... La tarjeta de visita Hallamos su tarjeta de visita en el escenario del crimen Eso es suficiente para convertirlo en sospechoso No puede hablar en serio ¿Cuál es el secreto de Solsby? Pues no lo sé El testimonio de la camarera, no sé Presentar evidencia final Espera Hay que elegir tres pruebas Vale Vale, esto está bien Que es el... El delito Este está bien La relación de Solsby con el delito Es solo la... La tarjeta de visita Vale Vale Y solo me falta una ¿Cuál es el secreto de Solsby? Vale Me da a mí que este Este va a ser esto Va a ser Como vimos antes Era... Trabaja en aduanas Me da a mí que este va a dejar pasar al otro Voy a presentar a este Que trabaja en aduanas Y que es corrupto Vamos a decir esto Es cierto Y eso sin mencionar ese reloj de oro que lleva Es nuevo y carísimo para un oficial de aduanas Es evidente que ha encontrado usted otra fuente de ingreso Estoy seguro de que en Scotland Yard estarán encantados de continuar con la investigación Está bien, espere No es lo que parece Yo no participé en los secuestros Soy todo oído, señor Solsby Conozco a Summers Me pagó para que hiciera la vista gorda con sus negocios en la zona del almacén Solo eso, lo juro No me ha dicho que almacén usaba No lo recuerdo Pero usé pintura roja para almacén Marcar almacenes sin supervisión Tuvo que ser uno de ellos ¿Qué más puede contarme de Summers? Es el parroquiano habitual de la pub Sirena Maldita Va allí con su... No sé ¿Para qué? Yo suponía que a beber Vale, no he entendido lo último Admite que conoció a Summers, el sucio Que tiene negocios en uno de los depósitos Solvay no recuerda cuál Pero está marcado con pintura roja Según dice Summers Frecuenta el pub Sirena Maldita Pero eso ya lo sabemos Porque la camarera nos lo ha dicho Pues tenemos que ir A esta zona A la zona de los almacenes Vamos a hacer Viajes rápidos Y encontrar los almacenes Que tienen una X Que ya he visto unos cuantos Este no Este no puede ser Porque es el que está Los fantasmas Y tenemos que ver Si en alguno de esos Está el secuestrado No, esto está cerrado Lo ha cerrado Pero eso de ahí No es las hojas Que ha estado poniendo la madre ¿Qué hace una hoja ahí tirada? Puede que esté aquí Y que haya que entrar Por otra parte Can you satisfy my curiosity? O a lo mejor Tengo que ir a la policía A lo mejor Si es ese sitio Pero no puedo entrar solo A ver si está todavía El oficial Aquí hay otro Vale Aquí no se puede entrar Va a ser ese sitio Es el único sitio Que tiene una X Bueno, una cruz Y no puedo entrar Pero está marcado Como que sí puedo En los demás sitios Que hay una cruz roja No No se puede entrar siquiera Ni siquiera está marcado Entonces Vamos a ir A ver si hablando con la policía Que no está el policía Pues nada No es eso entonces Confrontar Ah, espérate ¿Por qué tengo la sensación De que sabe más sobre Somers El sucio de lo que me cuenta? No tengo nada más que añadir Vale ¿Cuál es el delito? El delito es el de siempre ¿No? El secuestrador No le sigo No, esto no es Entonces el delito No es El secuestro Ah, es este Basta Tengo pruebas sólidas De que Somers Ha estado involucrado En secuestros recientes Por todo Londres No me sorprende ¿Y qué? Vale Esta tía no estará embarazada Del Somers Este, ¿verdad? ¿Qué relación tiene con el camarero? Bueno, es la camarera No es el camarero Es la camarera Que está embarazada Ya verás como está embarazada De él No Pues no No es esto Vale Vale Que es el secuestrador Y ¿Qué relación tiene con la camarera? No Pues no sé Es que no sé ¿Qué relación tiene? De estas pistas Que tengo aquí No me dan ninguna Vale Sabemos que ese sí es Ni idea Ni idea La marea plateada No creo que esto tenga nada que ver con ellos, ¿no? Un oficial de aduana, Roy Solskjaer, ha testificado que Sommers era un habitual aquí. Tiene que saber algo sobre sus negocios, vale. Solo sé qué bebidas pedía. ¿Qué secreto oculta la camarera? No el camarero, sino la camarera, que está embarazada. Si la vida de los desaparecidos no le importa, le convino a pensar en su hijo nonato. Está amenazándome. ¿Usted qué cree o quitárselo de la cabeza? Para nada, pero eso no significa que no vaya a haber consecuencias si no habla. Todo el mundo sabe que estuvo sirviéndole a Sommers y a su tripulación. Si la policía llamara a la puerta, usted sería quien desaparecería, y ninguno de los dos quiere que críe a un niño entre rejas. Ahora ahorre ese problema y cuénteme lo que sabe. Está bien, Sommers se alquiló mi habitación privada, creo que la usaba para reclutar gente, pero hace unos días que no lo veo. Me pagó en metálico, así que no le presté atención ni toqué nada. Aquí tiene la llave, vaya y haga lo que quiera, pero a mí déjeme en paz. Escena de la investigación encontrada. Es de cobre y fue entregada por la camarera para abrir la sala privada del PAFAR. Firma que Sommers, el sucio, paga un extra para usarla. Y la sala privada, ¿cuál es? Se destruyen plagas de cualquier tipo de complejidad. Solo se acepta pago en efectivo. ¿Será la puerta esta? Sí, es esta puerta. Factura de lona. De Parker & Williams Company Machete. Factura número 012B, 20 de septiembre de 1882. Vendido a Oscar Sommers. Cargamento, lona de calidad empaquetada en cajas de madera. 50 cajas, 22 kilos. ¿Y por qué me ha salido esa pista cuando he apuntado al plato de comida? No lo entiendo. Cinco chelines. Con esto no llegará muy lejos. Cartel de contratación. El trabajo es mover cajas en la zona de los depósitos. Sommers, el sucio, contrata hombres en la sala privada del club. Del PAF. Y ahora el último tiene que ser esto. Arañazo reciente. Estallado profundamente. Vale, ¿y de qué me sirve esto? El trabajo es mover cajas en la zona de los depósitos. Sommers, el sucio, contrata hombres. Eso ya lo sé. Lonas, factura de una lona. Se pueden ver las marcas sobre la mesa de la sala privada del PAF. Las más nuevas aparecen símbolos como pocos familiares tallados con un cuchillo. Cartel de contratación. Ahí está. Kimi Gia está en un almacén paradero de Kimi Gia. Sommers, el sucio, ha contratado hombres para labores de depósito específicamente para transportar cajas de lona. Es probable que los secuestrados sigan en el depósito de lona. Que debería estar marcado con pintura roja. Es un almacén de velas de barco marcado con pintura roja. Vale, venga, vamos para allá. Ahora, marcar esto. Tengo que... Fijarlo, encontrar un lugar y usar concentración. Venga, vamos al... Bueno, ¿puedo ir desde aquí? No. No, no se puede. Hay que salir antes. Hay que salir antes. Vale, desde aquí sí. Un almacén de lonas. Un almacén de lonas. Y con una cruz roja. Va a ser este, ya verás. ¿Ves que hay una vela arriba? Va a ser este. Vale, hay que abrir una cerradura. Cerradura interna, cerradura externa. No entiendo muy bien cómo se... ¿Cómo funciona esto? Vale, 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 vale. A ver. Uno está. Vale, el otro hay que subirlo. Creo... Creo que una vez más... Los dos una vez más. Vamos a probar. No, ahí no. No, una vez más cada uno. Eran dos al final. Uno aquí, uno aquí. En serio, Holmes, no debería caer tan bajo. Como diría mi hermano, es por un bien mayor. Las capas de óxido impedirán cualquier movimiento. Han usado bastante esta palanca. Han usado bastante esta palanca. De buena calidad, pero rotas en muchos puntos. Y... Y manchas, ¿no? Moe, es por eso que no se deja la lona tirada afuera. Barro seco, puerto de tierra londidense. Hay un par de marcas en este extremo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ahí debajo también hay marca. Los arañosos son recientes, dejados por algo. Vale, aquí nada. Así que vamos a subir. Está atascado. Nadie lo ha usado en mucho tiempo. Digno de una manivela. O sea que me hace falta una manivela aquí. Bien engrasado y bien mantenido. Vale, este sí lo han usado. Mecanismo elevador. Hay un mecanismo elevador dentro del depósito 12. Parece ser el único que hay que está en buenas condiciones. Y debidamente engrasado. Pero le falta una manivela. Vale, pues o está aquí. Escondido en algún sitio. ¿O no me digas que tengo que salir fuera? ¿La manivela estará por aquí? ¿Estará ahí detrás? ¿Se puede llegar hasta ahí de alguna manera? Aquí, aquí. Va a estar aquí la manivela. Rompieron los tablones con fuerza. No, no puedo entrar. Vale, yo pensaba que entraría y estaría la manivela ahí, pero... Ah, no puedo hablar con este. No me deja. Vale, tengo que fijar esto. Ah, vale, porque no lo he fijado. Ah, espera, espera. Como no me he fijado eso... A ver, vamos a volver dentro. Ahí hay una mano. Ahí hay una mano. Aquí hay otra. Vale, vamos a seguir las manos. ¿Habrá salido por aquí? Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí. Pero si esa palanca ya la había visto antes. Ahora es cuando me deja cogerla. Bueno, bueno. Holmes, baje a echar un vistazo. A ver. ¿Qué hay por aquí? Ah, un pasadizo oculto. Tal y como esperaba. No puede regresar después de irse. Asegúrate de que... Terminar todo lo que quería hacer aquí. A ver, a ver, a ver. Yo creo que lo he hecho todo. Yo creo que está todo hecho. Espera aquí, Watson. Y no pierda de vista las puertas. Yo iré a explorar. Tenga cuidado allá abajo. Símbolos extraños. Y el cartel de contratación. Lo único que me queda es el paradero de Kimi-Hia nada más. Espera. ¡Está pasando! Vale, ya empiezan las cosas raras. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Extrañamente frío. Falta algo. Vale, falta algún tipo de piedra o... No sé, algún... Esto no puede haber estado bajo el puerto de Londres todo este tiempo. ¿Es una ilusión? ¿Es una ilusión? El único camino hacia adelante es el abismo. ¿Qué significa que me tengo que tirar? Pues sí. Me tenía que tirar. No he muerto. Esto es lo que va allí. Está helado y palpita. ¿Otra vez me tengo que tirar? ¿Otra vez me tengo que tirar? Vale, ahora... Mi corazón, cálmate. Vale, colocamos eso ahí. La puerta está abierta. Y aquí hay algo. Zancada corta. Huellas de bota. Eso no sé cómo se dice. Yarnakadistu. No sé lo que significa eso. Vale, va por aquí. La puerta está abierta, pero ya no. Aquí es rápido. No. Algo, algo... No estoy haciendo bien. Y no es por tiempo. Se cierra sola. Pero si hago esto, va más rápido. Así que no es por tiempo. Es por algo hay que hacer. Vale, hay que... Y si voy sin mirar... Ah, mira. O caminando. A lo mejor es que hay que ir caminando. No hay que ir corriendo. En cuanto corres... No es sin mirar. Es que hay que ir caminando. Ahora estoy en otro lugar. ¿Cómo? Cuesta más respirar aquí. Vale, aquí no hay nada. Es como si me atravesara con la mirada. Ah, tengo que estar así todo el rato. Ah, tengo que mirarlo. Si hago así y lo miro, se cierra el ojo. Vale. Y eso... ¿Qué consigo con eso? ¿Qué consigo con eso? No. A ver. Vale, eso abre la puerta del foto. Pero... ¿Y el... ¿Y el puente? Se supone que esas rocas deberían hacer un puente, ¿no? Espera, espera, espera. Que lo haga. ¿Y el puente? ¿Qué es esto? ¿Esto estaba antes aquí? Me tiro No Ah, pues mira, así era tirándose ¿Fue extraordinariamente? No, no sé lo que he dicho Vale, estoy abajo entonces Ahí está el puente Estoy en la parte de arriba Ahí está el puente Y eso es el dibujo de Cazullo, ¿verdad? Vale, y ahora para abrir la puerta La cabeza ya me da vuelta ¿Cuándo terminará esto? Dos huecos Hay dos huecos ahí O sea, dos piedras Ya empezamos con las cosas más raras aún Vale, vamos a ver Vamos a empezar en orden Primero La primera puerta Vamos a que sea esta A ver Vale, la segunda Ey, ey, ey Aquí hay algo Es bastante frustrante Pero había huellas En esa puerta había huella Son cinco puertas En una huella Y me da a mí que va a ser en esa Que hay que hacer algo ahí ¿Qué clase de engaño es este? Vale Todas hacen lo mismo Talla 43 Bordes definidos Y lo que... No sé lo que decir ¿Es que por qué es...? ¿Eso será un fallo de traducción? ¿O es el nombre de algo? No sé Vale Talla 43 Por aquí ha pasado Somers Somers ha pasado por aquí Es realmente repugnante ¿Este es Somers? Congelado y palpitante Casi como tuviera un corazón Vale Una de las piedras Es esta Y la otra No, yo diría que esto no es Bueno Bueno, y si coloco una piedra A lo mejor hace algo No Tienen que estar las dos Vale Tiene que haber alguna pista En algún sitio A ver un momento Cuando esté en modo concentración No hace lo mismo Vale A lo mejor hay que ir entrando En todas En modo concentración Hasta quedemos con la que es Vale O quizá haya algo que se nos escapa Vale Vale, aquí ya hemos entrado Tiene que haber Ahí hay algo, ¿no? Mira, va a ser esta. Ah, ajá. Por detrás. Voy a devota de la talla 43. El hedor. Y aquí está la otra. Una piedra extraña, casi del diente viva. Vale, ya tengo la segunda piedra. Vale, creo que lo que sale aquí, esto que se ve aquí, es un error del juego. ¿Dónde debería aparecer? Lo que... Por este lado. Por el otro lado, sí. Pero por este no. ¿Qué pasa? ¿He salido? John, es Watson. Ah, ahora controlo a Watson. ¿Quién es el cadáver del altar? ¿Quién es el cadáver del altar? No sé si importarán. Ah, ahí está. Holmes, ¿está usted bien? Lo estoy, Watson. Gracias por preguntar. Bien, por Júpiter. Tenía que haber oído usted como llamaba. Solo era un juego de sombras. Menos mal, este lugar me da escalofríos, señor Holmes. ¿Con qué nos enfrentamos? Algo por fin interesante. A ver, ¿quién es el cadáver? Eso es lo que hay que responder ahora. Uñas rotas, trozos de barro seco. Punzada. Cianosis en los labios, marcas en el cuello. Este hombre fue estrangulado. Su abdomen está gravemente hinchado. Vale, el hombre desconociendo en el altar es pelirrojo, de ojos oscuros, patillas llamativas y un bigote al que le falta un buen lavado y recorte. Su cuerpo muestra indicios de forcejeo y estrangulación. Y tiene una barriga notablemente hinchada. Uno de sus dedos revela un pinchazo de una aguja. Tiene la otra mano llena de barro, hasta debajo de las uñas. Vale, ¿qué me quiere decir? Que estaba muerto y resucitó. Y tuvo que salir a través del barro, por eso tiene las uñas llenas de barro. Y todo eso. Vale, vamos a ir mirando a ver si hay algo más por aquí. Sí. Al menos dos tocedas de colgantes, todos idénticos y de estaños. Son los mismos colgantes que le dio el hermano. Alguien se ensució las manos. Pintar esto con sangre. Un pasaporte estadounidense. Amos Colby. Nombre de pila Amos, apellido Colby, color de pelo pelirrojo, color de ojo castaño. Lugar y fecha de nacimiento, 20 de abril del 1852, en Boston, Massachusetts. Fecha de entrada al país, 22 de septiembre de 1882. En la trasera del pasaporte se muestra un dibujo en sangre. Representa vagamente una criatura marina, quizá un pulpo. Pues no, un pulpo no es. Panfleto de publicidad, agencia Northwood. Cualquier asunto que requiera investigación discreta. Revolvemos el mundo por usted. Calle Pensilvania, ley número 54, Boston, Massachusetts. ¿El muerto es un detective privado? Nunca había visto un patrón como este. Viejas manchas de sangre. Esta caja contenía una sustancia narcótica, muy parecida a la que hallamos en el brasero de Kinnigia. Ah. Vale. ¿Todavía hay algo más que ver aquí? Instituto Black Edelweiss. Est-17 algo, 17 algo, no sé a lo que se refiere. Y aquí... Parece hecho para experimentos sencillos. Apuesto a que no podían permitirse un equipo mejor. No. ¿Ha oído eso, Watson? Lo escucho. ¿Otra vez se puede hacer? Vale, aquí hay algo. Barro, a propósito, dibujo. Alguien usó barro para dibujar una cruz en un rectángulo. ¿Por qué? Estas ropas se la cortaron burdamente a alguien. A un estadounidense a jugar por el estilo. Vale, pues al muerto, que era de Boston. ¿Qué más tenemos por aquí? Sangre seca, cabello humano. Y falta algo. Ahí, ahí, la cuerda. Cordelería fina, cortada por una hoja más fina. Aquí hay algo. Potente. Este incensario tiene más residuos narcóticos. ¿Qué demonios parecen grabados? De locos. Garabatos de locos. Arañazos, manchas de sangre, uñas arrancadas, ¿ves? Se supone que el que está allí estaba muerto, estaba enterrado. Y lo han resucitado. En teoría. Una pequeña mancha de sangre, nada grave. La fuerza necesaria para cargar con esta caja, por no hablar de romperla. Perla. Comida miserable. Producido en masa. A esta ropa le faltan bototes. Se los quitaron a la fuerza. O sea, se lo arrancaron. Dumpra, básico en el atuendo de los hombres de Lepcha en Nepal. Acumulada de docenas de personas por lo menos. Vale. Debo haber visto esto antes. Eso explica mis alucinaciones. Vale, ya está todo, ¿no? Son cinco. Y ya hay que resolver esto, a ver. Arrancado a la fuerza. Pero este es el quinto. Claro. A ver, esto es. O arrancado a la fuerza. O por propia voluntad se lo quitaron y lo tiraron ahí. Pero no. Es arrancado a la fuerza, así que... Este es el que va aquí. ¿Qué más? Aquí hay otro. O alguien lo abrió con una palanca. O... Alguien lo metieron. Alguien salió a la fuerza. De dentro. Es este. Y de aquí. Algún loco escribiendo. O mucha gente. Pues esto no lo puedo saber. O sea, o es una persona sola. O son varios. Antes hemos visto que son varios. Ahí son dos, por ejemplo. Aquí también son dos. Y aquí solo es uno. Lo lógico es que sean varios. Vimos que la cuerda estaba rota. Pero estaba... Cortada. No estaba rota. Vale, ahí hay un cuchillo. Y aquí no hay cuchillo, así que voy a dejar este. Voy a dejar este. Este murió ahorcado, así que puede ser este perfectamente. Este no. Voy a dejarlo aquí. Voy a validarlo. A ver. Sí, correcto. Muchas personas fueron atraídas a este lugar. Sus raptores les despojaron de sus ropas y las desecharon en una pila. Mantuvieron a los prisioneros en un trance soporífero mediante el uso de narcóticos. Algunos intentaron resistirse, pero fue en vano. Al cabo de unos días metieron a todos en una caja y los enviaron a otro lugar. Solo dejaron a un cautivo. Fue estrangulado hasta la muerte en este altar. ¿Pero qué? ¿Qué diablos está pasando, Holmes? Ay, va a salir algo de dentro. Por eso tenía el estómago hinchado. No puede ser. ¿Qué son? No sé lo que son. Por favor, dígame que hemos encontrado lo que necesitábamos. Creo que hemos encontrado algo más que eso. Y no tenemos ni idea de a dónde se han llevado a esa gente. En eso se equivoca, Watson. Tenemos más que suficiente. Solo tengo que conectar los puntos. ¿Qué le parece si prepara nuestro equipaje mientras tanto, querido amigo? Solo por si acaso. Escena de investigación completada. Pero me falta... No sé si tendré todos los datos para esto. ¿Quién es el cadáver del altar? Pues no lo sé. Cartel, no. Publicidad. Yo creo que el... El cadáver... Es el del cartel de publicidad. El de... El panfleto este. Y el pasaporte también. Creo que va a ser esto. Y... Cartel de contratación. Hombre desconocido. Correcto. Amos Colby de la agencia... El hombre muerto es Amos Colby. Es que no me da tiempo a leer. El hombre del altar era un detective privado. Me lo imaginaba. De la agencia Northwood de Boston. Es probable que el señor Colby estuviera investigando las desapariciones hasta que lo pillaron y asesinaron los responsables. Tendría todo el sentido del mundo. ¿Dónde han enviado al secuestrado? No tengo ni idea. Caja de hojaleta con flor de las nieves. Instituto Black Edelweiss. Ahí puede ser. Vamos a poner Instituto Black Edelweiss. Y vamos a poner de aquí... Paralelo de Kimi-hia. Y no sé qué más. Solo hacerte una. La caja de hoja nata. No. A lo mejor no lo tengo todo todavía. ¿Qué tiene que ver a dónde hayan enviado el secuestrado con la cruz? Sí, por lo que se encuentre dentro del templo debajo del Depósito 12. No sé qué tiene que ver eso. Estará en Estados Unidos, a lo mejor. No. Va a ser este. Tampoco. Acontecimiento del Depósito 12. Trayecto de los secuestradores. Los secuestradores se dirigen al Instituto Black Edelweiss. Fundado en el siglo XVIII, que se encuentra en algún lugar de Suiza. Vale, y tengo que hacer... Se puede encontrar información clave para tus casos en los archivos. Abre el libro de casos con C y destaca las pruebas marcadas con el libro abierto. Pulsa Space para empezar tu investigación en los archivos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Acercarme a los archivos? Archivos, archivos. Pues no, no está aquí, ¿no? A ver. No. Claro, antes de salir te voy a saber a dónde voy. Sí, normal. Pulsa Space, a ver. Ah, vale, vale. Hay que ir aquí, marcar y pulsar aquí el espacio. Ubicación, Europa, Asia, África o América, Europa. Fecha de establecimiento, siglo XVIII. Sector de actividad. Instituto Black del Waze. Si es un instituto... Vale. Vamos a ver. Europa. Siglo XVIII. Sector de actividad. Educación. Buscar. No. Pues eso no. Quito educación y pongo tipo de organización. Instalación privada. Instituto Black del Waze está en Interlaken, Suiza. Fundado en 1789 por el profesor Keller. El instituto se especializa en enfermedades mentales y adicciones. Actualmente lo dirige la profesora Guy Gax. Doctor Watson, ¿qué tal le suena un viaje a Suiza? Me suena inesperado. ¿Qué le hace pensar que deberíamos dirigirnos allí? Todo está relacionado con la caja de narcóticos y la pista del señor Colby. La cruz en el interior de la caja. Dos más dos, una pizca de investigación y que obtenemos el Instituto Black del Waze. En Suiza. Si nos damos prisa, aún podemos coger el tren de esta noche. Gracias. 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 Gracias.